La policía en todo caso, hasta el momento, tanto en Guaral, en Chancay, en Aucayama, en Acos, Pacaraos, todo lo que es la provincia de Guaral no tenemos denuncias por desaparición de menores. Hasta el momento no tenemos una sola denuncia por desaparición de menores. No hemos encontrado, la policía no ha encontrado ningún cadáver, ningún cuerpo. No se ha trasladado a la morgue de Chancay, que es la morgue oficial, ningún cuerpo de una menor, ninguna menor o menor varón o mujer, muerto y sin vísceras, como vienen haciendo, como dice usted, es un psicosocial que ya tiene tiempo en esta ciudad y echan la culpa a diferentes grupos sociales que están viniendo a esta zona, a ese tipo de actos, de eventos. ¿Tampoco hay denuncia y secuestro? No, hasta el momento no se ha presentado, hasta el día de hoy, hasta este momento en todo caso que estoy conversando con ustedes, no hay ninguna denuncia registrada en ninguna de las tres comisarías. ¿Ha habido llamadas telefónicas quizás de algún ciudadano aquí a la comisaría, a la división policial? Lo que hay son comunicaciones de que dicen, llama por ejemplo una persona diciendo que a esa persona a su vez le han dicho que en el centro educativo número X o tal, que no es el centro educativo donde están sus hijos, que es un centro educativo distinto, se han robado dos, tres menores. La policía va, constata, verifica y no hay ninguna desaparición de menor en ese centro educativo. ¿Qué cree que está ocurriendo, coronel, a respecto? Lógicamente, como ustedes mismos lo han dicho a la hora que han iniciado la entrevista, es un psicosocial, pues es de alguna persona que tiene algún interés en alarmar, en alertar a la población. Gracias.